En 1963, logramos traer a Yucatán una de las mayores innovaciones de la época, una nueva forma de ver el mundo, la televisión. Con la primera antena de telecomunicaciones en la región, pudimos conectar a las y los yucatecos desde la comodidad de sus casas. Y así en los años 60 comenzamos oficialmente nuestra primera transmisión, teniendo el privilegio de llevarte a dar los primeros pasos en la luna con Neil Armstrong. En los años 70 comenzamos la travesía para incrementar nuestro contenido original para entretener a toda la familia. Años más tarde, en el 88, nos mantuvimos contigo durante uno de los mayores desastres naturales del siglo, el huracán Gilberto. Tras superar este duro golpe, nos preparamos para darle la bienvenida al querido Papa Juan Pablo II durante los noventas. Con la llegada del nuevo milenio, te mantuvimos al filo de tu asiento con los eventos del momento, como los conciertos de Shakira y Elton John. Con el apagón analógico, nos actualizamos para seguir llevándote el contenido que tanto te gusta con una mayor calidad y alcance. Para el año 2020, te cuidamos a ti y tu familia, manteniéndote informado durante la pandemia del COVID-19 y promoviendo las indicaciones de las autoridades para la seguridad de todas y todos. Gracias por acompañarnos a través de los años. Grupo Cipse. 60 años contigo.